Han insultado, amenazado, perseguido y demonizado al presidente Carles Puigdemont. Han dicho que no se podía negociar con él. Y hoy lo necesitan. Hoy negocian. Porque lo hemos forzado. Nos dijeron que no habría amnistía. Y hoy tendremos amnistía. Porque lo hemos forzado. Y nos dicen que nunca habrá independencia. Y hoy tenemos más claro que nunca que es de ustedes de quien menos depende. Depende del pueblo de Cataluña. Muchas gracias y viva Cataluña libre.